la magnitud del festival por los días y por la influencia de personas. Este festival es el segundo más importante después de los fondos artistas tirados para el gobierno del estado y en ese sentido estamos contentos de poder tener una oferta cultural amplia con motivo de este festival, 20 años de este festival. En el norte de Sonora es Magdalena de Quino, la sede, y son 18 municipios más los que fungen como subsedes en donde vamos a tener alguna actividad relacionada con el festival y pues estamos entusiasmados de empezar el día de hoy y hasta el próximo domingo, Luis Alberto, con una importante agenda cultural como te decía, artística, pero también académica, de conferencias y de encuentro de etnias de la primería alta de la región norte del estado, de Chihuahua y de Arizona. Entonces, pues empezamos, empezamos hoy y aprovecho el espacio para invitarlos a quienes nos escuchen por la región o en otras partes del estado que si pueden darse cita, pues estamos hablando de un extraordinario festival. A Magdalena, entonces, hay que ir este fin de semana a los hermosillos, los que nos escuchan, Huelfo se va a poner bueno por lo que veo. Así es, Luis Alberto, tenemos pues en la parte artística, en la oferta cultural artística que estamos llevando, vamos a presentar desde la Orquesta Filarmónica de Sonora, con el Concierto de Música de Cine, para que tengan oportunidad de escucharlo por allá, unas propuestas nuevas de una cantante emergente, pudiéramos decir una carrera emergente, que es Flora Margo, que está destuntando en toda Latinoamérica. Tenemos la participación de Pau Hidabo, unos jóvenes también de música, cantantes de música pop, que están realizando, sonorentes que están realizando una importante carrera en Latinoamérica. Y vamos a cerrar con el maestro del bolero, Carlos Cuevas, el próximo sábado. Y adicional a esta oferta, como te decía, la importancia de este festival, y lo subrayaría, Luis Alberto, es que se vuelve un encuentro, un día de diálogo entre la primería. Sí, se desarrolla todo el tema alrededor del Padre Quino, de las misiones, de la ruta de las misiones, de lo que, el legado que nos dio, pero también se analiza qué había antes, qué había en estas regiones, el tema étnico, los PIMAS, cómo está el intercambio cultural entre las etnias, que radican en Arizona, en Sonora, en Chihuahua. Bueno, entonces es muy rico, muy rica la oferta cultural, y yo recomendaría que quienes estén en posibilidades, y tengan oportunidad, y sobre todo tengan ganas de acompañarnos, pues nos va a dar mucho gusto poder recibirlos desde el día de hoy, y hasta el próximo domingo, allá en Magdalena de Quino. Perfecto, hoy está la invitación, entonces, y enhorabuena por este festival, y desde ya después hablamos de lo que viene la próxima semana, con el escritor que traemos, mi estimado Welfo, gracias. Buenos días, Luis Alberto, hasta luego, buenos días. Buenos días, voy a hacer un corte, vuelvo con la manifestación contra la violencia en Hermosillo, y José Sarucan con este foro interesante verde en Sonora. Ojo, José Sarucan es el exdirector del Instituto de Ecología en la UNAM, y también él es el coordinador nacional de la Comisión Nacional de… se me olvidó el nombre ahorita de la CONABIO. Ahorita vuelvo con esta información, y lo que ocurre en Hermosillo, y comentarios de la audiencia. ¡Hostería sigue!